¡Videos! ¡Cuatro Deportes! Aquí el servicio que viene largo Pelota nuevamente para el cuadro salvadoreño Balón hacia el medio del área ¡El disparo, Mota! Con la pierna derecha el Super acaba de salvarla A Guatemala porque se venía el primero en favor del cuadro salvadoreño El Cuilapa que la deja en corto Balón hacia el medio Freddy William Thompson se deshace bien del esférico Toca hacia el medio campo El servicio largo ahora puede ser para el pescado Atención que no hay fuera de juego Puede ser para el primero de Guatemala El gol número 100 se viene el desvío del guardameta ¡Contreras enorme! El que fuera capitán de la selección mundialista sub-20 Elías Vázquez con Carlos Mejía El Cuilapa, entre dos el Cuilapa Le dieron espacio al Cuilapa, la deja en el medio ¡El disparo, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guate! Llegó el del Centenario 100 goles se le han hecho al cuadro salvadoreño Y este surge de una jugada Por parte del Cuilapa de Cantos Se da Marco Pablo Papa El desvío del zaguero El guardameta que no llega Guatemala 1 El Salvador 0 El servicio que va largo Alexander Barín que la pedía Ahora va a cambiar de perfil Ataque el cuadro salvadoreño Dos que atacan Dos que defienden La pelota larga Sale Pablo César Mota Que se queda bien con el esférico Que debe haber un ganador Pelotazo largo Sale y roba Guatemala Cuidado Los agarran mal parados Centro llovido Balón por arriba Pablo César Mota Dos tiempos Otra vez el super Ahora por arriba Aquí viene el cuadro salvadoreño 23 minutos en el segundo tiempo Juega el Salvador Trata de encontrar el empate Buena jugada para el cuadro Cuscatleco El servicio que viene Gol 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 salvadoreño Robaron una pelota A mitad de camino Las jugadas fugales Robaron de espalda También a la saga Guatebalteca Nada que hacer A un Pablo César Mota Que sabe a tratar De atraparla Sin embargo Lo cruza bien El jugador salvadoreño Y con esto entonces El Salvador Acaba de conseguir A través De esta jugada En contragolpe La posibilidad de encontrar El empate en el partido Papa sale por sus propios medios Va, se coloca en el banquillo No veo que utilice Hielo Algún vendaje especial Él se mantiene ahí Así que Esas son buenas noticias Para la selección nacional Ataca Guatemala El cabezazo Que pasa saludando Juega el cuadro Cuscatleco De taco Le entregaron hacia el medio Viene el harín Se levanta el centro Buen cabezazo Mota El rebote Contraremate De la línea La cabeza Car Guatemala Va a venir el contrarremate Nuevamente por parte del cuadro Salvador Cabezazo que va para arriba Cabezazo que va para afuera Se salvó Guatemala En tres consecutivas No todos fueron suspendidos De por vía En El Salvador No En Guatemala Pues la suspensión Si fue esa Cabezazo cerca Pero cerca Pero cerca de verdad Sale tocando la selección Guatemala Ahí está el mollo Contrera Le dieron al mollo Es falta Sí señor Tiro libre Le pertenece al equipo nacional Cuando el árbitro dice Señoras y señores Oficialmente el duelo Se ha empatado Es el número 21 En la historia De enfrentamientos directos Entre El Salvador Y Guatemala